Buenas tardes, buenas noches, ávidos oyentes y lectores, bienvenidos al LID, bienvenidos a nuestros audiolibros de fantasía medieval. Por favor, no olvides sumarte al canal, suscribirte, darle a la campanilla y, lógicamente, un like, ya que nos ayuda a crecer y nos ayuda a seguir creando contenido para vosotros. Bien, id cruzando igual, ahorraremos tiempo. Lujo, ¿qué opinas? A mi criterio, es un ataque arriesgado al dividir fuerzas, pero no queda otra opción, más de la mitad perecería en las montañas. Lo veo bien. Zeon, ¿qué opinas? También me aclaráis el panorama con respecto a los ataques sorpresa de los Fares, pero mi pregunta es otra y tal vez fuera de contexto. Escucho, ¿por qué no habéis hablado con el rey para atacar cuando hay menos cielo, menos nieve? ¿Por qué no han sido capaces de decirle al rey que si atacábamos cuando el río fluye, podríamos haber entrado a Rul, con los barcos de Brajistad o los de Agrelor? Tenía esas preguntas, ya que todos deben pensar lo mismo. Te lo explicaré con sinceridad y sencillez. Nuestro rey no quería esperar ni inviernos ni veranos, ni lunas claras ni rojas. Eso les daría a las razas más posibilidades en sus defensas. ¿Por qué? Porque las razas están muy lejos unas de otras. Si primero atacamos Rul y concentramos las fuerzas allí, y a todas las razas, tal vez, no salven Rul, pero sí comenzarán a unirse para defenderse. Atacando a todas las razas a la vez, ya que Morax posee el mayor ejército jamás visto. No le damos tiempo para que se regrupen o formen alianzas. Eso es lo que el rey me ha dicho y me ha parecido correcto. Por algo es el rey. ¿Tienes alguna pregunta más? No, Ciro. Ahora sí entiendo toda esta improvisación. El brujo se queda mirando a los dos hermanos y asintió con la cabeza, dándole la razón a Ciro. Esto crea una reacción favorable, tanto en Zeon como en Talión, y deciden acatar tranquilamente. Bien, prosigamos. ¿Y? Me entusiasmo a ir vuestra explicación y también me alegra escuchar la solución. Mi lord, quiero ser uno de los que cruce el estrecho. Respondió el Yi. Tengo una pregunta, insistió Erbil. Puedes consultar lo que quieras, Erbil, respondió Ciro. Dicen que los mercantes, tal vez, pasen al mismo tiempo que nosotros, seguramente avisarán a los rules. Hermano, a estas alturas, los rules ya deben saber que estamos asentados a leguas de su región y se deben estar preparando para recibirnos, porque Therman y Atsija los han visto antes de confrontar a los fares. Hay dos opciones, explicó Ciro, indicando los viejos mapas. Ellos iban por el río Conda, que desembocan en delta con dirección al mar de Benazán. Pueden haber dado la vuelta o bien pueden haber salido al rabioso mar para ir al puerto más cercano en Rul, que es la ciudad de Fril. Entiendo, pero lo que tienes que tener en cuenta es que Therman y Atsija solo han visto a los rules blancos, no a los rules pardos, que es lo que estamos invadiendo. Refuto con criterio. Tienes razón, Erbil, pero la verdad es que a esos es a quienes hay que temer. Los rules blancos son los que andan sueltos por el lid, matando moraxinos a yestra y siniestra. En cambio, los rules pardos de Held se hallan solo dentro de su región, ya que su rey no los deja hace ya media centuria, que es demasiado tiempo. ¿Quieres alguna otra explicación? No, hermano. Asiente Erbil respetuosamente. Ahora, ¿cómo te dividirás las fuerzas, Ciro? Pregunta Atsija. Therman y sus hombres, el brujo y sus discípulos, Erbil y yo, iremos por las montañas. En cuanto a los que crucen el estrecho de Brú, serán los altos Yi, Zeón, Talión y tú, Atsija, más los cientos de catapultas, escaleras y demás armamento de asedio, mientras esperamos que se congele. Vosotros atacaréis la ciudad del alma, que está aquí, mientras que nosotros atacaremos la ciudad de Frin. Luego, en la ciudad de Mitinfal, nos uniremos para el gran ataque a la ciudad antigua, Rul. ¿Alguna pregunta? No, mi lord, respondieron los presentes al unicero. Perfecto, descansar, que saldremos en breve, ordenó el imponente caballero de Etra. ¿Qué pasa? ¿Todavía no os habéis sumado al lead? Fantasía medieval, ¿qué es lo que esperas? ¡Súmate al lead! ¡Súmate a esta fantasía! ¡Y súmate a nuestro canal! Ah, por si lo has olvidado, nosotros no. Suscríbete al canal, dale a la campanilla y dale like.